Busca así que no mire pa' acá, yo no la llamo, yo no la llamo ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Cuál es tu guille? Tú tienes fama, te haces la fantasma, que nadie te pille Beba yo no sé, que muy tú te vives Pero si tú no me llamas, yo no te llamo, así que decide Si tú no me llamas, yo no te llamo, si tú no me buscas, yo no te busco Si tú me picheas, yo te picheo, si a ti no te importa, a mí me importa menos Si tú no me llamas, yo no te llamo, si tú no me buscas, yo no te busco Si tú me picheas, yo te picheo, si a ti no te importa, a mí me importa menos Si tú no me buscas, yo no te busco, sabes que me luzco En los carros que conduzco, coyote Esto es pa' que el radio explote Los mejores del mundo, se rompe el lingote Dime, mato, que desapareces A veces por meses Tendrán las estupeces y cuentos Yo nunca me desconcentro A mí me tengo el dinero y si te busco te encuentro Dime, don't know me Es que tú te escondes, no rompes Donde no le corresponde Cuando menos te lo esperes en el sitio no indigado Puede que le llegue más odiado El prince y la fama Te recuerdo en pijama Tú conmigo amanecías viendo los programas Entusiasma, mamá, que inmenso el plasma Y ahora solo sigo tu fantasma Pero si tú me llamas, amanezco contigo Hoy yo aterrizo, es no en tu cuarto Hoy voy a machucarte debajo del ombligo Aquí no hay compromiso pa' comerte el canto Si tú no me llamas, yo no te llamo Si tú no me buscas, yo no te busco Si tú me picheas, yo te picheo Si a ti no te importa, a mí me importa menos Si tú estás acostumbrado Que todo el mundo siempre te contas que lo que sea Que siempre te andes detrás Pero nada, yo sigo en la mía Tú sigue la tuya, ma y pichea Esa joya, no te vas Yo la rompo, prueba, sigue Quiere bailar en la casa y tronco Lleguemos a Pimidium y viste un gran pool Yo solo quiero una noche más Como aquella que estuvimos bailando Mami, deja el guille de fantasma Y no me sigas pichando Yo solo quiero una noche más Como aquella que estuvimos bailando Mami, deja el guille de fantasma Y no me sigas pichando Chalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!